de la ciudad de Quintana Roo. Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, mesa directiva, público que nos acompaña el día de hoy, compañeras y compañeros diputados juveniles. Me presento ante ustedes, mi nombre es Sianya Nairobi Pérez Flores, y es para mí un honor poder estar aquí el día de hoy, representando a mi distrito siete, de mi bello municipio de Benito Juárez, de nuestro hermoso estado de Quintana Roo. Hoy, vengo ante ustedes, persiguiendo el sueño de hacer de nuestro estado un lugar mejor. Es por eso que quiero hablarles de un tema de suma importancia, el cual afecta día con día a todas las y los quintanarruenses, la salud mental. En México, es un tema que la Secretaría de Salud no prioritiza, y a veces incluso pareciera que es un tema que no se encuentra en su agenda, pues el suicidio sigue siendo de las causas de muerte más comunes en el país. En nuestro estado, por ejemplo, enfrentamos una decadencia impresionante, pues solo en el dos mil veintiuno se registraron más de dos cientos suicidios en el estado. Esto hace evidente la falta de bases concretas para políticas públicas. Además, es importante mencionar que en el estado solo contamos con dos centros integrales de salud mental, SISAME, uno en Chetumal y uno en Cancún, atendiendo únicamente casos ligeros y de salud, de problemas de salud mental y únicamente de forma ambulatoria, lo cual nos permite ver el deficiente sistema que tiene la Secretaría de Salud. Es importante mencionar que los SISAME atienden pacientes con trastornos de salud mental a través de pláticas, talleres y actividades, pero en casos de emergencia o gravedad, estos son canalizados a hospitales generales, pues carecen de una estructura completa en la que estos trastornos puedan ser atendidos por los mismos centros integrales de salud mental. Además, ellos consideran que el hecho de que los hospitales generales atiendan estos casos es un gran avance, cuando es evidente que es un total retraso. La Secretaría de Salud de nuestro estado tiene dentro de sus facultades fomentar actividades así como acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población. Pero planteándolo así, yo les pregunto, ¿realmente hemos podido ver que las actividades que fomenten rindan frutos? O incluso, peor aún, ¿hemos visto el desarrollo de estas actividades? Pues claro está que ni las actividades preventivas han funcionado, pues el estado continúa con repuntes en suicidio, adicciones, violencia y mayor cantidad de personas en situación de calle que padecen de trastornos de salud mental. Es evidente la necesidad de un verdadero cambio, de voltear a ver esta problemática que estoy segura que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos podido presenciar. Por este motivo, es necesaria la adición del capítulo cuarto de los planes de acción a la ley de salud mental del estado de Quintana Roo, en su título cuarto titulado de las autoridades encargadas de las acciones para la atención y promoción de la salud mental. El cual refiere a que es obligación de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, así como de las instituciones de salud, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales competentes en la materia, promover semestralmente determinadas políticas públicas con un plan de acción concreto, el cual se encarga de la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental y los trastornos de salud mental comprendidos dentro de la misma ley. Asimismo, estas deberán ser llevadas a cabo a través de la subdirección de la promoción de salud mental en el Departamento de Salud Mental y Adicciones, de la mano de los centros integrales de salud mental, los cuales concluidos este semestre deberán presentar un informe detallado de los alcances y resultados que se obtuvieron, el cual deberá ser presentado ante la Dirección General de Servicios Estatales de Salud, el cual deberá ser accesible al público para su consulta. Espero que mi presencia aquí el día de hoy sirva para marcar un precedente en la sociedad quintanarroense, donde hagamos posible una sociedad humana, tolerante y sobre todo digna. Hoy soy portavoz de todos aquellos que luchan día con día sin ayuda, que luchan contra el rechazo y la minimización, e incluso de aquellos que lamentablemente ya no están. Todos víctimas de la ignorancia colectiva y sobre todo de la indiferencia. Es muy triste ver una sociedad donde derivado de la poca promoción, prevención y tratamiento de la salud mental, a diario presenciamos violencia, discriminación, desigualdad de oportunidades, abandono e incluso la muerte. Por eso exhorto a nuestras autoridades a seguir trabajando con verdadero amor y respeto en favor de las personas que padecen de algún trastorno de salud mental, pues es importante recordar que todos somos humanos y merecemos al mismo respeto. Y como dijo el sociólogo Gustave Lebon, las voluntades débiles se traducen en discursos y las fuertes en actos. Y el día de hoy yo no vine a darles un discurso, vine a actuar. Gracias. Aplausos. Aplausos.